Encontré un club donde cada vez me llega más y estoy contento, la verdad estoy contento de estar independiente. Es una familia donde te abraza y cuando te abraza es difícil que te suelte. Entonces seguimos con la misma mentalidad del primer día, seguiremos trabajando y seguimos construyendo para adelante, que es lo más importante. ¿Qué me ponen a decir de Tevez? El mejor, el mejor, el mejor, el mejor, loco. Porque tiene los huevos, loco, que otros no tienen, es el cual te venía a agarrar un equipo destruido. Y Tevez yo sé, loco, y de la mano de toda la gente que realmente queremos ver a Independiente, bien, loco, vamos a salir adelante. Nosotros en la mala estamos mucho más, gente, en la mala estamos mucho más, porque esto se demuestra lo que es Independiente y el amor que tenemos por Independiente. Cuando vino cambió todo la actitud del equipo, cambió un montón todo. Me parece que el 100% se lo, o no sé, un 90%, pero porque los jugadores también, viste, tienen que cambiar ellos, si no. Pero Tevez sí, la verdad que muchos, algunos no querían que viniera, pero yo me incluyo, no quería que venga, pero bueno, le agarró, le puso huevo el tipo y le dio para adelante. La verdad que produjo un montón. Ahora yo, bueno, me creía que era fe, no lo podía creer, pero me gustó la confianza de defensa y después, bueno, en la cancha, la verdad que fue, no entraba en todo, le cambió la actitud, le dio confianza. Y Carlos Tevez como jugador Fulcray, uno de mis cielos, pero bueno, así que ahora la verdad que lo noto al 100%. Y a todo, al 100%, porque antes el equipo andaba para atrás, no tenía ni actitud, no tenía nada. Tevez es un papo. Y a más ni me esperaba que un votero a Independiente reír. Le falta el laburo, yo lo antito de eso, sinceramente, pero hay que reconocer, le falta el laburo, le falta un poquito, hay que tener un poquito más la pelota, porque la pelota no dura nada. Pero cuando consiga eso creo que va a mandar bien, pero le tengo fe, ahora le estoy empezando a caer bien. Y creo que con el ánimo de Tevez, vamos a salir adelante. Yo creo que me cambió el aire al equipo, es dentro de todo un técnico joven, que le llega al plantel, que no veníamos teniendo. Y bueno, creo que dio un golpe anímico, Independiente lo necesitaba, y más allá del inestudor y lo que está relacionado con Boca, yo creo que le hizo bien al equipo.